Un nuevo foco de gripe aviar fue detectado en Camino Carlos López, entre Montevideo y La Paz. La mayoría de las 50 aves se fueron encontradas muertas, infectadas con gripe aviar. El foco fue de aves de traspatio y no en un establecimiento comercial, confirmó el director de la granja Nicolás Chiesa. Las aves infectadas son desde gallinas hasta pavos. Este es el segundo foco registrado en Montevideo y el décimo en todo el país. Es otro aviso de que el virus está circulando, dijo Chiesa. La mayoría de las aves afectadas fallecieron, pero las sobrevivientes serán sacrificadas para evitar que el virus se siga esparciendo. Y además, el ministerio estudiará las aves que están en el perímetro cercano al foco. El último foco registrado fue el pasado lunes en San José, donde las autoridades debieron sacrificar a más de 100 gallinas infectadas. El consignatario y rematador Roberto Berch se encuentra optimista con relación a los precios del ganado y la firmeza de los valores. Los promedios vienen subiendo despacito, pero vienen mejorando, por suerte, muy despacio, que es bueno eso. Vienen mejorando remate a remate, vienen mejorando un poco. ¿El mercado de los valores cómo está? Está firme, están firmes y se están afirmando. Lo mismo el ganado gordo, se va afirmando despacito. Esperemos que los precios ya son buenos. Bueno, creemos que ya con estos valores ya sirven y si mejoran un poco mejor, lógicamente. ¿Ha complicado un poco lo que fue el tema de la sequía? La sequía en Artigas fue terrible. Fue cuatro meses que la secuela nos va a quedar en el invierno ahora. Va a faltar ganado, los campos no vienen, quedaron verdes, pero no vienen, falta otra lluvia. Eso es lo más preocupante que tenemos en Artigas. Por eso es que se ha vendido tanto ganado, menos mal que nos han comprado la gente del sur y la gente donde tiene pasto, pero el problema acá son las pasturas, que no hay pastura. Por eso es que la gente se está desprendiendo de los ganados. ¿No ayudó nada, digamos, las últimas precipitaciones? Algo ayudó, algo ayudó, sobre todo si hay alguna praderita o algo, por lo menos agua. Hay campos que no tenían más agua y ahora por lo menos agua y un poquito de pasto tenemos. ¿Cómo está el tema de la lana, Roberto? Bueno, lana fina, pero ahora recién empezó el lunes, estuvo parado y el lunes empezaron. No sé lo que va a pasar estos días. Esperemos que empiece a mejorar la lana, que nos sirve muchísimo eso. Bien. Reiteramos, ¿cuáles son los pedidos concretos que tienen en el territorio? Terneros, novillitos, novillos, vacas de invernar, vacas preñadas, vacas de ganado de cría. Bueno, casi todas las categorías. Lo mismo en la nare, todo lo que es ganado, la nare es bordo. ¿Contacto del territorio? El teléfono del territorio es 4772-8560-2215-3628. Mi celular es 099-772-526. Tras la sequía, la oferta de ganados o bien terminado sigue siendo baja y la firmeza en los precios de las haciendas listas para faena sigue dominando en el escenario. Los precios del ganado gordo y los de la reposición de haciendas se afirman en el mercado local. En tanto, comienza la trilla de los cultivos de verano, que pondrá en números el quebranto de la cosecha de soja y maíz con grandes áreas perdidas y escasos rendimientos. Los precios internacionales cerraron la semana con subas importantes para el maíz y el trigo y más limitadas para la soja. En el mercado lanero de Australia tuvo receso esta semana y en Uruguay no se reportaron operaciones por parte de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana. Con valores en ascenso y una oferta de ganado preparado que seguirá limitada en el corto plazo, el mercado ganadero recuperó dinamismo luego de Semana Santa. Van 12 semanas de suba para el ganado gordo. Buena parte de los negocios por los novillos se dan entre los 4,20 y 4,30 dólares por kilo con algún lote de punta que cruza ese rango. Los negocios de ganado de corral con destino a frigorífico tienen una amplia gama de valores dependiendo del tipo de acuerdo. Se han concretado ventas sobre 4,50 dólares el kilo. Hay clara preferencia por vacas en el mercado. Los precios de punta llegan hasta 4,10 y en carcasas bien pesadas se obtiene algún centavo más. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decidió extender a partir del 24 de abril la emergencia agropecuaria por 150 días más, debido a que si bien las lluvias de marzo fueron consideradas por los productores como un alivio, se espera un abril deficitario en cuanto a precipitaciones, informó el ministro Fernando Matos. La emergencia se mantendrá vigente durante todo el invierno. La sequía, una de las peores de los últimos años según varios productores, afectó fuertemente las diversas producciones del agro y sigue haciéndolo. En este marco y bajo la declaración de emergencia agropecuaria, los productores pueden acceder a apoyos económicos para paliar la situación. La consigna del gobierno es mantener todas las estructuras productivas de pie, indicó el ministro e informó que más de 10.000 productores solicitaron los diferentes apoyos ofrecidos por el gobierno, entre ellos créditos con tasas blandas, aplazamientos de pagos o la compra de ración o fardos a precios preferenciales. La extensión de la emergencia agropecuaria incluirá a los rubros de ganadería, lechería, horticultura, fruticultura, apicultura, avicultura y forestación. El ministro tomó la decisión luego de leer los informes de técnicos del Ministerio y del Instituto Uruguayo de Meteorología. La emergencia agropecuaria actual se inició en octubre del 2022. El ingeniero Sergio Viera, técnico de la Oficina de Desarrollo Productivo de la Intendencia, habla de las actividades que viene realizando esta dirección. Destaca también el crecimiento de productores que se están dedicando al verdeo. Buenas tardes, la verdad que venimos trabajando bien, Rodrigo, corriendo un poco contra el tiempo para tratar de sembrar toda la avena, los verdeos de invierno que podamos en fecha, ya que estamos corriendo todavía con lo que fue el desastre que dejó la sequía, ¿no? Pero venimos a buen ritmo trabajando, en este momento estamos en la estiva, en la Guayubira, perdón, culminando la Guayubira, de ahí de la Guayubira pasamos al eje de la 30, acá en el entorno de la escuela 14 y la zona de Fortín. Posteriormente vamos para la ruta 4, ese es un equipo que tenemos con dos tractores en la zona y tenemos otro que empezó hoy en la zona de la ruta 30, cerca del parque eólico, de la Parada Farinha, en esa zona sembrando verdeo de invierno, avena sobre todo, la mayoría, y alguno con raygras. Las avenas nacieron muy bien, emergieron muy bien, las primeras que hicimos luego de que empezó a llover, pero al día de hoy se frenó un poquito por el tema de que está faltando un poquito de agua, ¿no? Pasamos de una sequía a un momento de exceso hídrico, pero al día de hoy las primeras capas de suelo ya estaban faltando el agua, están un poquito quedadas, vamos a ver si Dios nos ayuda con un poco de lluvia para la semana que viene. Bueno, justamente sobre eso, ¿se prevé de cuánto va a ser la producción en este tema? Nosotros al día de hoy tenemos 136 productores registrados para hacer verdeo, obviamente todos los días, para que tengan una idea, vienen 5 o 6 productores por día a registrarse y se saca entre 5 y 8 productores por día se siembran. Hace 3 años que viene aumentando el área de siembra de verdeos, tanto de verdeo de verano, que es sorgo principalmente, como verdeo de invierno, y este año nos va a escapar la realidad. Lo que también detectamos fue que mucha gente está haciendo, tratando de hacer el mayor esfuerzo para hacer por sus medios también, porque no pueden esperar, ¿no? La sequía no dio, no se pudo recuperar el campo para guardar pasto para el invierno y ahora empezó a refrescar y las pasturas no están viniendo como deberían venir. El calor nos estaba ayudando con la humedad, pero al día de hoy está faltando un poco de agua y un poco de temperatura. Ojalá que Dios nos ayude, como te dije, que llueva y que caliente un poco más, que se mantenga un poco la temperatura para recuperar un poco el pasto, para enfrentar mejor el invierno. Pero hay una alta demanda y hace 3 años que viene aumentando el número de productores que hacemos, que estamos superando los 300. ¿Quiénes pueden registrarse, Sergio? ¿Quiénes pueden registrarse y cuáles son los beneficios que van a recibir en el momento en que se registran? Los productores que pueden registrarse, en primer lugar, son en el eje de acá, del entorno de la ciudad de Artigas, ¿no? Por el hecho de que nosotros podemos ir a otra zona, pero si vamos a otra zona no podemos cumplir con lo de acá, que hay una alta demanda. Siempre está la intención de poder avanzar en lo que podamos en otras localidades también. Inclusive, ahora hicimos una siembra de unos 10 productores en Comenzoro, en conjunto con la alcaldía allá. Pero acá lo que estamos trabajando son con productores de la Estiva, de la Guayubira, de Pintado, Rincón de Pintado, de la Colonia Rivera, de Pará, Fariña, del entorno acá de la Cuatro. Y el productor, nosotros lo que hacemos es, para microproductores, hasta dos hectáreas y media. No tiene costo, obviamente que tiene que colocar la semilla y el fertilizante si lo va a utilizar, pero la Intendencia no cobra nada, no cobra el servicio al productor. La Intendencia pone la maquinaria con el funcionario. Con relación a la maquinaria, ¿cómo está trabajando? Nosotros tenemos tres tratores trabajando y estamos trabajando muy bien. Se habilitó en la sembradora directa también, en aquellos predios que son un poquito más grandes se hace con siembra directa, en los más pequeños alboleo con laboreo superficial que hacemos para no hacer un laboreo tan profundo porque no estamos de acuerdo con lo que es mover tanta tierra por lo que implica el cuidado del suelo, ¿no? Y tratamos de hacer una, no toda la tecnología de la siembra directa, pero sí evitar el máximo laboreo. Hacemos un laboreo superficial y hacemos la siembra de la avena que nos requiere muy poca profundidad, ¿no? Pero venimos trabajando bien, venimos trabajando con tres tratores, excéntrica, liviana, sembradora directa o sembradora alboleo. ¡Gracias!